3 hermosas cascadas del estado de Querétaro Número 1. Cascada El Chuveje Por si no lo sabías, Querétaro cuenta con hermosas cascadas. Una de ellas es la Cascada El Chuveje. Es uno de los principales destinos para los que visitan la Sierra Gorda. Esta cascada tiene casi 30 metros de altura. La atmósfera de la cascada crea un ambiente de tranquilidad, ya que sus aguas forman una poza cubierta por frondosos álamos. Lo maravilloso de este lugar es que es ideal para un día de campo en familia. Puedes acampar o simplemente pasar un rato romántico con tu pareja disfrutando el paisaje. ¿Cómo llegar? Sobre la carretera federal 120 San Juan del Río Gilitla, a la altura del kilómetro 160, parte un camino de terracería de 5 kilómetros hasta la entrada a la cascada. Desde ahí, se realiza una caminata de 20 minutos para llegar a la cascada a través de un arroyo. Pasas por una vereda acondicionada con piedra laja y dos improvisados puentes. Número 2. Cascada El Salto Esta cascada está en una zona donde podemos ver el cambio de paisaje boscoso a tropical. Ya que es una reserva natural, hay que bajar cerca de 360 escalones para llegar a la cascada. Pero la hermosa vista de la vegetación compensa el esfuerzo. La cascada tiene aproximadamente 35 metros de altura y forma una poza de agua de más de 15 metros de diámetro. Algo magnífico de esta cascada es que estarás en medio de la abundante vegetación, helechos, musgos y álamos, que juntos forman un paisaje de ensueño, ideal para poder despejar la mente y gozarla en compañía de tu familia o amigos. ¿Cómo llegar? Se llega por la carretera de pavimento hacia San Pedro Escanela, que inicia en el kilómetro 151 de la carretera nacional 120 a San Juan del Río Gilitla, a 16 kilómetros de la comunidad de El Llano de Huasquilico. Número 3. Cascadas Velo de Novia La cascada de Maconí, mejor llamada como Velo de Novia, tiene una caída de agua de más de 75 metros. Para poder llegar a la cascada, tienes que bajar por terreno rocoso. Por esta razón, se recomienda viajar cuando el clima no es lluvioso, en temporadas como octubre a diciembre, donde el terreno está más firme y es más seguro bajar. De esta manera, también podrás apreciar más agua bajando de esta hermosa cascada. Otras actividades para hacer en este hermoso destino es acampar y practicar senderismo. Aparte de visitar esta hermosa cascada, también puedes encontrar el Arco de la Mina de Maconí, un acueducto antiguo que servía como generador para las calderas de las fundidoras de la mina, las grutas, los piñones y la esperanza. ¿Cómo llegar? Esta cascada está ubicada a un poco más de dos horas de la capital cretana, a dos kilómetros de Maconí, en dirección a Bizarron de Montes, tomar el camino a San Joaquín y luego la desviación a Maconí. También puedes llegar por el antiguo camino a la antigua hacienda, ejido de fuentes y pueblo nuevo.